Mejorar la calidad de vida y el amplio crecimiento que ha experimentado los últimos años hicieron que la región de Antofagasta fuera elegida como una de las mejores en la Expo Regiones 2015 por su amplia cartera de proyectos. Sin embargo, consejeros regionales explicaron que aunque estas son noticias positivas, la realidad de estas nuevas obras para la ciudad recién se podrían ejecutar en 2016. Hay proyectos que efectivamente están en condiciones de iniciar obras, pero hay una cantidad importante de proyectos que ni siquiera han sido aprobados por el FNR. Por lo tanto no tienen financiamiento sin perjuicio que la Expo Regiones está diciendo que se parte del 2015. Que técnicamente ya es imposible, porque todo un proceso dura entre 4, 5 hasta 6 meses desde que se nombra la unidad técnica hasta que se adjudica la obra. Proyectos entre lo que destaca la segunda etapa del mejoramiento del Eje Balmaceda, Plan Especial Calama y la terminación de la Escuela Balmaceda D48. Hoy día solamente para iniciarse hay uno solo, que es el Eje Grau Prat, que está ok, que están los fondos aprobados y que debería ya estar próximamente en licitación. Es el único proyecto hoy día del Plan Calama que está recomendado y con posibilidad de iniciarse. Mientras que de los 8 proyectos que son parte del Plan Especial Calama, no han sido recibidos para su análisis o les falta información, haciendo que se atrase la licitación y posterior inicio de obras. Hoy por hoy, aparte del Eje Grau Prat, no hay ningún otro proyecto de Calama. Sí, sí, y la gente va a decir, no le creo, tenemos aprobado ya hace un par de meses atrás el reinicio de obras de la Escuela D48. Aquí, por información que tenemos acá, que somos de Calama, no se ha hecho nada todavía, pero los fondos están aprobados para que se reinicien las obras y se terminen de una vez por todas. Pese a la gran cantidad de ideas que cada año se presentan al Consejo Regional para ofrecer una mejor calidad de vida a la comunidad, muchas de estas iniciativas quedan en el aire porque no cumplen con los requerimientos básicos para su análisis. Lo que se presenta muchas veces y lo que se habla muchas veces y sale en los medios de comunicación son ideas de proyecto, que son muy buenas ideas pueden ser, pero no se concretan. O sea, yo al banco integrado de proyectos puedo presentar una idea, puedo subir una idea y si tú lo revisas va a salir, como que está presentado, pero si tú revisas las carpetas no hay nada. O sea, yo creo que más allá de que necesitamos ideas nuevas, cosas nuevas, lo que necesitamos es que los proyectos que se han presentado realmente cumplan con todo lo que se les exige para lograr un DRS. Proyecto que pese a ser destacados, nos muestra la realidad que vive la provincia, una en la que muchos loínos solo quieren ver a una ciudad más desarrollada y con más oportunidades de desarrollo familiar y no tan solo profesional. www.ar alcoholic.com.br ολNE.com Preparación